Ufro Visión, el canal de la Universidad de la Frontera, presenta Ufro Noticias. Padre e hijo fallecieron en incendio registrado en la comuna de Padre Las Casas. Ambos intentaban escapar de las llamas. Ya están en pie ramadas y cocinerías en Isla Cautín. Estas podrían ser las últimas fiestas patrias en el emblemático espacio. Hasta 200.000 pesos de multa arriesgan quienes no instalen como corresponde la bandera nacional. Le contamos algunas claves para evitar ser infraccionado durante este 18 de septiembre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Ufro Noticias. En Ufro Visión, el canal de la Universidad de la Frontera. Como todos los días, les presentaremos las principales informaciones del día. Comenzamos con una lamentable noticia porque un trágico hecho ocurrió la noche de este lunes en Padre Las Casas. Dos víctimas fatales, entre ellas un menor de edad, dejó un incendio ocurrido en la villa Padre Bernabé. Según información entregada por bomberos, el padre del menor acudió al rescate de su hijo, siendo ambos atrapados por las llamas. La policía indaga las causas que originaron las llamas. Esto fue el resultado de un voraz incendio ocurrido en la noche de este lunes en la comuna de Padre Las Casas. El siniestro no tuvo piedad, dejando como saldo dos víctimas fatales. Un masculino de 26 años, identificado como Jorge Luis Cárdenas Avendaños, y su hijo, Hans Agustín Cárdenas, de tan solo 36 meses de edad, quienes perdieron la vida al interior del inmueble tras intentar escapar de las llamas. Y sentí que gritaban tan desesperados, ahora miro en la ventana y el humo estaba saliendo ahí, en la entrada de la puerta, en la ventana del lado de la puerta. ¿Vieron las llamas en este caso? Sí, no, acá abajo. ¿Cómo era? La fuerte, la llama acá abajo, porque tomó todo adentro, abajo de una. Estamos entre todos los vecinos y vinimos para acá, porque igual don Tani, nuestro vecino, y conocido y amigo de nuestra familia, entonces, ¿cómo no preocuparse? A las 8.45 se despacha un llamado estructural, que una vez que llegue a la primera al lugar, en la primera máquina al lugar, se determina la primera arma de incendio, con cuatro compañías, con una fuerza de sobre 30 bomberos. Debemos lamentar y ratificar la información de un adulto de 26 años, masculino, y su hijo de tres años, los cuales están fallecidos. Según antecedentes entregados por Cuerpo de Bomberos, el incendio se registró a eso de las 20.45 horas de este lunes, despachando las primeras unidades a la intersección de las calles Corbalán y Padre Oscar, encontrando a ambos cuerpos abrazados a tan solo pasos de la entrada de la vivienda afectada. Sí, efectivamente, la primera unidad tuvo un corto tiempo de respuesta, pero también con el antecedente que estamos manejando con el Departamento de Estudios Técnicos. Una vez que llegó esta primera unidad, ya los vecinos anteriormente, era un fuego que estaba propagándose por toda la vivienda y también con riesgo hacia la caza pareada continua. Testimonios señalan que al momento del origen del incendio, el cual es desconocido, el padre del menor se introdujo en el inmueble para rescatar a su hijo, siendo ambos acorralados por el fuego. Duró golpe para familiares y vecinos, quienes no podían creer el desolador escenario. Lamentamos mucho eso y estamos como todos en shock, porque es como toda la vida los conoce. Entonces, igual, es un bebé, es un joven, y lamentable, de verdad lamentable, le mandamos todo el apoyo. Sé que todos los vecinos que estamos aquí estamos todos tristes, todos tristes, y esperamos que su familia esté mucho mejor más adelante. Qué terrible, pues, qué terrible, un niño tan joven y quería tanto a su hijito. ¿Qué hacía él? No sé, él ahora estaría sin trabajo, no lo sé nada de esa parte yo, pero sé que su esposa estaba trabajando. Él se quedaría cuidando al niñito. La policía de investigaciones conjuntamente con personal de bomberos están trabajando el sitio y el suceso para poder determinar el origen del incendio y la causa del mismo. Son antecedentes que la policía, por instrucción mía, está investigando en este momento, pero todo ello forma parte de los antecedentes de investigación. Las causas que terminaron en esta tragedia aún están siendo investigadas por la policía de investigaciones y el servicio médico legal para esclarecer el punto de inicio del incendio, aunque las primeras indagatorias señalarían que una cocina sería la causante de un hecho que conmovió por completo a la comuna de Padre Las Casas. Un lamentable hecho que continuaremos ampliando en nuestras próximas ediciones. Cambiamos de tema porque a poco más de una semana para el inicio de las fiestas patrias, los fonderos ya se encuentran afinando detalles de lo que serán cinco días de fiesta en el parque Isla Cautín. Ponga atención porque este 2018 podría ser el último año en que las ramadas se habiliten en ese sector de Temuco, ya que el 2019 se espera iniciar la construcción de un barrio cívico y viviendas sociales. Los dueños de fondos esperan reunión con el alcalde para consensuar un lugar para las próximas fiestas. Faltan diez días para el inicio de las fiestas patrias. Serán seis días de festejos que prometen en el parque Isla Cautín. Los fonderos trabajan rápidamente para poder tener todo listo el próximo 14 de septiembre, día en que comienzan las festividades en la capital regional. Mira, tú entraste a la fonda de nosotros, nosotros estamos empezando ya con el tema de los adornos. Estamos afinando los últimos detalles y esperando que llegue luego el día de la inauguración. Este podría ser el último año de este evento en ese sector de Temuco, ya que se construirá un barrio cívico y viviendas sociales en el mismo lugar donde se realiza el festejo, por lo que el municipio ya trabaja en buscar alternativas. Es posible que así sea, vamos a ver cómo lo vamos a preparar para el año 2019, pero seguramente vamos a buscar un lugar igual o mejor. Ante estas palabras de la primera autoridad comunal, los dueños de fondas esperan ser incluidos en la decisión del espacio donde se realizarán las ramadas desde el 2019. Bueno, nosotros aquí en Isla Cautín llevamos harto año ya. Pedir al alcalde, a la organización que nos deje a un lado acá en Isla Cautín, porque ya en Temuco no quedan espacios donde realizar esta fiesta tradicional de Temuco. Lo concreto en estos momentos es que este año serán seis días de festejos, por lo que el llamado es a disfrutar con moderación este 18 y una vez terminadas las fiestas pensar en el nuevo lugar donde se celebrará el mes de la patria en la capital regional. Así que estaremos atentos de qué pasará el 2019 y dónde se instalarán las fondas en fiestas patrias. Y ya queda menos para celebrar, como les comentábamos, las fiestas patrias y los temuquenses deben estar preparados, pues durante el 18 y 19 de septiembre se debe izar la bandera de Chile en todos los domicilios del país. Quienes no cumplen con lo establecido arriesgan multas que llegan a las cinco unidades tributarias mensuales. A continuación les mostraremos una serie de recomendaciones para no cometer errores y así evitar infracciones durante estas festividades. Veamos. Las fiestas patrias están a la vuelta de la esquina y en Temuco poco a poco el blanco, rojo y azul se apodera de la ciudad con banderas que a falta de solo días ya están instaladas en algunos domicilios. Pero los temuquenses están en conocimiento del protocolo establecido para la instalación del signo patrio. Es que es una obligación porque somos chilenos todos. Yo estoy de acuerdo en que se funcione así el sistema, porque es mi pacha y por lo tanto yo no puedo ser un mal agradecido. De todas maneras. ¿Sabe cómo hacerlo también? Sí, sí, no sé si la tengo, ya la tengo puesta yo ya. ¿La puso en la ventana? No, así en un palo. ¿Cómo corresponde? Sí, obvio. Claro, igual para la gente que no tiene el recurso para comprar una bandera es como que sea obligatorio, no debería ser tanto. Mes de septiembre, mes de la patria, mes de ramadas y también de las empanadas. Pero también hay una tradición que se tiene que respetar precisamente, el izamiento de la bandera chilena. Este símbolo patrio que en definitiva durante este mes toma real protagonismo. Y usted quiere saber cómo se tiene que izar esta bandera, qué pasa si no lo hace, cuáles son las sanciones en caso de no hacer este tradicional acto. Bueno, lo vamos a conocer a continuación en el siguiente informe. Por decreto, es obligación izar la bandera los días 21 de mayo, además del 18 y 19 de septiembre. Actualmente existen tres formas para cumplir con la normativa. La primera, izar la bandera en un mástil hasta el tope, mientras que las otras pueden ser instaladas en forma vertical u horizontal en mentanales, donde la estrella debe siempre, pero siempre, estar ubicada en la parte superior izquierda de la persona que observa. Como efectivamente lo dice la ley, para nosotros y los edificios públicos en realidad en general, es obligatorio mantener el pabellón nacional izado, ya siempre y cuando obviamente esté en un estandarte. De lo contrario, si se quisiera poner sin este, tiene de manera vertical u horizontal, hay que tener la precaución de que la estrella quede en la parte superior izquierda. La bandera puede izarse o utilizarse de tres formas diferentes. La primera es mediante un mástil, en cuyo caso debe ser el mástil de color blanco y debe posicionarse al tope del mástil. Además, si no se usa con mástil, debe utilizarse de manera horizontal o vertical. En ambos casos, la estrella que tiene el fondo azul debe posicionarse siempre en el extremo superior izquierdo. En caso de ubicar incorrectamente el pabellón nacional o lisillanamente no instalarlo, se estaría infringiendo la legislación, lo que es catalogado como una falta de respeto a la patria, donde todos, chilenos o extranjeros, deben cumplir con este decreto. Los infractores arriesgan multas desde uno a cinco unidades tributarias, que en pesos chilenos bordean los 200 mil pesos. En el momento en que nosotros estamos haciendo las fiscalizaciones, un domicilio que encontramos sin la bandera, obviamente vamos en primera instancia a hablar con los propietarios del inmueble con la finalidad precisamente de que pongan la bandera. Es tan común tener sanciones con respecto a la bandera, pero sí el cuidado. O sea, ahí nos hemos encontrado con ocasiones donde la bandera, por razones de cuidado, la colocan al revés. En lo que respecta a su uso obligatorio, la ley del año 2011 no modificó nada respecto de esa materia, por lo tanto debe utilizarse de manera obligatoria el 21 de mayo y el 18 y 19 de septiembre. Exactamente, si puede incurrir en esta sanción o en una multa que asciende de una a cinco unidades tributarias mensuales. Ya lo sabe, para disfrutar de estas festividades sin ningún tipo de inconvenientes, debe seguir las siguientes instrucciones para izar de forma adecuada nuestro símbolo patrio para no tener un mal sabor de boca durante este 18 y nos encuentre con una sorpresa desagradable. Así que no vaya a olvidar colocar la bandera este 18 de septiembre. Y ponga atención porque la inclusión consiste en que todos seamos vistos de la misma manera. Fue en base a ese argumento que la Asociación de Kendo de Temuco realizó una clínica de la especialidad a usuarios de Teletón. Los participantes podrán ir a entrenar con el club en los distintos horarios y con las mismas condiciones que tienen todos los kentokas. Veamos. Bueno, esta clase me pareció maravillosa porque aquí aprendí modales, actitudes, disciplinas y un deporte maravilloso que se puede practicar tanto como niño, tanto como adulto. Ellos eran los más felices. Por primera vez los usuarios de la Teletón obtuvieron la posibilidad de ser parte de una clase de kendo, arte marcial en la que no hubo discriminaciones, por el contrario, todos eran uno. Esto es parte de una iniciativa que busca generar inclusión por medio del deporte, enseñando valores a los niños y niñas de la Teletón. La idea justamente con esta actividad es promover el concepto de la inclusión a nivel de comunidad, abrir espacio inclusivo desde Teletón hacia afuera y lograr que las escuelas se puedan transformar en escuelas deportivas inclusivas también. En este caso los participantes podrán entrenar con los integrantes de la asociación de kendo, permitiéndoles ser parte del grupo y conocer más de este deporte. Bueno, hay experiencia a nivel internacional de gente con capacidad diferente, practicando kendo. Nosotros teníamos la inquietud y a través del Instituto Teletón, una gestión que nos hizo el profesor Padilla, pudimos ya iniciar las conversaciones y conocer un poco más. La idea del Club Deportivo Teletón es continuar replicando esta iniciativa en otros deportes, aportando de esa forma la inclusión de las personas en situación de discapacidad. Nos separamos unos minutos y ya volvemos con más Ufronoticias. Algunos piensan que para tener una educación de calidad hay que salir de la región, que en la Araucanía no hay excelencia y que las mejores universidades del país están solo en Santiago. Nosotros trabajamos arduo para derribar estos mitos y lo conseguimos. Somos la mejor universidad estatal de regiones del país y sentimos que es solo el comienzo. Ingresa a derribandomitos.ufro.cl y conócenos. Somos tradición y cambio. Somos Universidad de la Frontera. Gracias por permanecer con nosotros. 120 temuquenses productores de huertos fueron certificados por la municipalidad luego de participar en el programa Huertos Urbanos. La iniciativa comprendió capacitaciones y asesorías a los usuarios las que apuntaron al cultivo e injertos de árboles frutales. Un trabajo que ha durado meses y que el día de hoy ha llegado a su fin. 120 vecinos de distintas latitudes de Temuco fueron reconocidos por su dedicación a la hora de participar en el programa Huertos Urbanos. aprobando satisfactoriamente todas las capacitaciones y asesorías impartidas durante el curso. Huertos Orgánico, que ahora se pasa a llamar Huertos Urbanos, es una entidad que a uno le atrae. casi todos somos voluntarios y fuera de eso, como lo dije, a uno le sirve para llevarlo también a su hogar. En este caso hemos aprendido todos los tipos de injertos en diferentes plantas, en diferentes árboles, también nos capacitamos en terreno, así que todas las personas que han recibido esta capacitación ya estamos expertas en podar nuestros propios árboles, en hacer nuestros injertos. 16 organizaciones compuestas por vecinos de Temuco, quienes cursaron en las etapas prácticas y teóricas, dirigidas principalmente a personas que fuesen parte de talleres semanales, donde fueron capacitados en el área de poda e injertos. Huertos Urbanos es un curso que se ejecuta por nuestra empresa para la Municipalidad de Temuco, específicamente para el programa de Huertos Urbanos, que tuvo una duración de 64 horas cronológicas, 32 horas pedagógicas y 32 horas prácticas para 16 organizaciones de la ciudad de Temuco. Muy contento con lo que hoy día estamos desarrollando aquí en nuestro Salón VIP del Estadio Germán Becker, este proyecto de injertos y podas, que hoy tiene que ver con los huertos urbanos y el trabajo que se hace en los centros comunitarios, en las juntas de vecinos, y que muchas personas de la comuna hoy día están desarrollando sus propios huertos en domiciliarios que les permiten también ahorrar algunos pesos para tener una mejor calidad de vida. Iniciativa que se desarrolló en seis sedes vecinales, que contó con la participación de vecinos principalmente del macro sector de Temuco, que tiene por objetivo el fomentar la conciencia ecológica y modos de vida sustentables que permitirán mejorar la calidad de vida de las familias de la comuna de Temuco. Y escuche bien porque los amantes del tren tendrán un encuentro con el pasado el próximo 14 de septiembre, cuando se reanude el recorrido Santiago-Temuco durante las fiestas patrias. Este viaje especial fue valorado por los temuquenses, quienes esperan que el trayecto se pueda mantener en el tiempo. Hace algunos años el tren entre Temuco y Santiago era una costumbre, un paseo familiar que unía a la capital de nuestro país con el sur de Chile. En 2006 este recorrido se terminó y desde esas fechas se ha vuelto a tener el servicio en fechas especiales, como estas fiestas patrias, cuando el 14 de septiembre salga un viaje hasta la capital regional. Saliendo el día 14 en la noche, con un viaje que dura 12 horas, llegando a la ciudad de Temuco el día 15 muy temprano. La novedad que tenemos en esta oportunidad es el regreso, que será el día 19 de septiembre desde Temuco, deteniéndose en Victoria y otras estaciones intermedias, lo que permitirá apreciar los paisajes de la región de la Araucanía, del Bío Bío, del Maule y del Ñuble, así también de los Higgins, para nuestros pasajeros. El regreso de este circuito por parte de Tren Central causó sorpresa y felicidad de los habitantes de Temuco que esperan continúen el tiempo. Yo creo que es súper bueno para una, porque es más cómodo, es algo que va a unir más la familia igual, porque tú puedes viajar con tus hijos, tus nietos, es un viaje bonito y qué lindo que así sea. Lo ideal sería que estuviera siempre. Bueno, me parece una iniciativa bastante importante para descongestionar las vías de conectividad, sobre todo en esas fechas que hay una alta afluencia de gente que viaja y también por un tema de rescate cultural, el uso del tren en esas vías, en esas fechas es importante. Los pasajes para este recorrido ya están a la venta en la página de Tren Central, momento en que las personas podrán revivir las maravillas de viajar en tren y disfrutar de las bondades del sur de Chile. Así que ya sabe, a todos los amantes de los años dorados, este 14 de septiembre podrá volver en el tiempo y andar en el tren desde Santiago de Temuco. Y una centenaria tradición sigue con vida en la comuna de Caragüe. Se trata de las ligas de fútbol rural, que hace unos días coronaron a los monarcas de un torneo que se desarrolló durante tres meses. Miles de personas se movieron en torno al deporte, la gastronomía costera y el denominado deporte rey. El fútbol es pasión de multitudes, no importa el lugar, siempre hay fanáticos que están dispuestos a practicar el que es considerado el deporte más hermoso del mundo. En Caragüe no es la excepción, y es que acompañado de las bondades gastronómicas de la zona, se desarrolló la final de las ligas campesinas de fútbol 2018, oportunidad donde centenares de jugadores se reunieron en torno al deporte, tradición que ha sido heredada por varias generaciones. Empecé jugando a los seis años, ya tengo 29 años ahora y llevo 23 años jugando en la institución. O sea, igual es un orgullo para mí vestir esta camiseta. Me inicié en ella y espero seguir hasta que no me den mal las piernas. No sé, desde que tengo conocimiento juego al fútbol y nada, es para divertirme, para estar con mis amigos, y eso en el fondo. Con casi 100 años de historia, las ligas campesinas Caragüinas forman una mezcla de pasión y alegría que reúne a un total de 38 equipos de toda la comuna, los que cada domingo durante los últimos tres meses han llegado en familia a disputar partidos para convertirse en el mejor de todos. El campeonato tiene una duración aproximadamente de tres meses, domingo tras domingo. Siempre va quedando uno un domingo libre, y así estamos siempre, domingo a domingo, haciendo fuerza acá en la cancha. La familia está detrás de eso también, entonces acompañan a su hijo, esos hijos que son hijos de padres que jugaron, de abuelos que jugaron. Entonces, por eso hay un arraigo tremendo entre la familia, entre ver acá niños, niñas y adultos mayores, incluso viendo sus equipos porque son la historia de sus vidas. Deportivo Tres Espigas, Miraflor, Chanco, Dinamarca y Pacífico fueron los equipos triunfadores en cada una de las ligas. Autoridades hicieron entrega a los ganadores de los trofeos en un torneo que entre jugadores y familia convoca a más de 3.000 personas amantes del fútbol. Estamos entregando más recursos a la liga, a la liga deportiva, así que seguiremos apoyándonos. Hay un compromiso con los deportistas y de ahí nosotros no vamos a dejar de apoyarles. También llevar el deporte, estamos hablando de fútbol, el fútbol femenino, apoyarles con monitores, apoyando con árbitros, apoyándoles con estrenadores, con profesores de deporte. Práctica centenaria que se desarrolla en Caragüe, donde el deporte, gastronomía, familia y pasión se reúnen en un solo lugar. Ligas campesinas que consagraron a sus campeones quienes ahora representarán a la comuna en instancias regionales. Ponga atención a lo siguiente, porque Temuco y Padre Las Casas ya se dio inicio a un nuevo llamado para que los vecinos que vivan dentro de los polígonos de restricción se inscriban en el programa de recambio de estufas. Modernizar los calefactores y disminuir la contaminación es el objetivo de una iniciativa donde los interesados tienen hasta el 16 de septiembre para inscribirse. Temuco y Padre Las Casas constantemente han salido en distintas portadas debido a sus altos índices de contaminación en el aire que las ubica dentro de las primeras a nivel nacional. Por ende, para salir de este desolador panorama se hizo un nuevo llamado a la comunidad para que recambien sus calefactores por unos nuevos y renovados artefactos. El recambio de calefactores no, a otro tipo de ayuda sí. Así que, bueno, ahora vamos a ver cómo nos va. Espero que, me parece que esta es la última oportunidad de este año. Por eso venimos acá, ojalá que nos vaya bien. Pero muy bueno, muy bueno. ¿Por qué? Porque para mí va a ser más cómodo que la leña, por ejemplo. Eso. ¿Su casita vale grande, chiquitita? Sí, contiene más de 90, yo creo. Por eso ya he pensado cuál va a ser. Me parece bien, o sea, son las formas que hay que adecuarse. Bueno, porque si hay restricciones hay que tratar de ver qué soluciones dan. Periodo de postulación que se abrió desde este 27 de agosto y finaliza el 16 de septiembre, donde los interesados pueden acercarse a las oficinas de apoyo al recambio, ubicada en Prieto Sur, o más bien ingresar al sitio web recambiodecalefactores.cl, válido por el plan de descontaminación ambiental. Poder subir a 2.500 equipos más, sería cerca de 4.000 calefactores este año, y por otro lado, respecto a las metas, los avances, las metas del plan de descontaminación, se ha avanzado un 18%, son 4.800 calefactores a la fecha, respecto a una meta de 27.000 calefactores. Nosotros hemos tenido alrededor de 7.000 postulantes todos los años y hemos tenido alrededor de 2.000 calefactores disponibles. Un poco esa es la relación, 3 es a 1. Programa que es masivo para disminuir los episodios críticos que se han notificado hasta la fecha, donde se registran 102 casos, casi el doble que en 2017, de los cuales 30 serían por alertas, 41 por preemergencias y 31 por emergencias. Esos son 102 episodios, de los cuales hay en emergencias, preemergencias y alertas. No es tan comparable con el año pasado, debido a que, como te decía, son años atípicos. Es comparado con el año 2016. Si vemos la totalidad de episodios, sí estamos más elevados que el año pasado. Según las autoridades, esto se debería que este 2018 ha sido un año atípico, en comparación a años anteriores. El año pasado, a esta fecha, hubo 63 episodios. Eso, si tú lo comparas con los años anteriores, el 2015, 2014, anda más o menos en el promedio que hemos tenido. ¿El año pasado lluvia más? Sí, hubo más lluvia y mejores condiciones de ventilación. Por eso, aquí hay una disminución de los episodios. La meta anual es llegar al recambio de 27.000 equipos, a pellet, leña, kerosene, aire acondicionado o gas, que presentarían un avance del 32%, con la finalidad de disminuir los índices de emisión que hay en la actualidad. Números críticos que ubican a estas dos comunas de la región en el top 4 de las más contaminadas, a nivel nacional. Y hoy se sintieron agradables temperaturas en Temuco. Irá continuar el sol, veámoslo en el siguiente informe meteorológico de Temuco y la región. ¡Suscríbete al canal! Hasta aquí llegamos con la edición de Ufro Noticias de este primer martes de septiembre. Continúe en sintonía de nuestro canal y si quiere conocer más sobre nuestra programación, los invitamos a revisar nuestra página web www.ufromedios.cl Nos vemos en una siguiente edición. Ufro Visión, el canal de la Universidad de la Frontera, presentó Ufro Noticias.